Cuando descubrí las investigaciones de mi padre para mejorar la piedra protectora, quedé muy sorprendido, porque desconocía que todo esto se pudiera hacer. Con Hamel en peligro, tener este conocimiento supondría tener una gran ventaja, así que puse mis nuevos conocimientos en práctica. Al hacerlo, obtuve muy buenos resultados. Las explosiones y el rango de las balas era mucho más grande. Lamentablemente, la investigación de mi padre no estaba completa, así que decidí comenzar a investigar por mi cuenta. Buscando por dónde comenzar, me decanté por la alquimia. Con la ayuda de Denka, pude desarrollar unos rotores mágicos que generaban granadas y misiles dentro del propio cañón. Todo listo para ser lanzado con un solo botón. Pero este... Era solo el primer gran paso para un arma mucho más eficaz y poderosa. Cualquiera que quiera ser el primero en probarlo, que venga aquí. Desarrollando mi siguiente método, me enteré de los Nasod antiguos, que resguardaban la presa de Hamel. Si lograba capturar uno de ellos, sería una excelente edición para estudiar. Sin embargo, estos se veían demasiado oxidados. Pero lo importante no es lo de afuera, sino sus componentes. Al desmantelarlos, comencé a experimentar con su tecnología, la cual era capaz de reunir la energía del Eldrid de manera automática. Con esta energía, fui capaz de generar un nuevo motor que bauticé como... El Portal Disfrosen. Porque ese nombre, dirás. Porque me permitía abrir portales donde sea que esté, y podía contar con el apoyo de todo Hamel desde ahí. Sin embargo, aún me faltaba una última pieza para agregar, ya que la creación de portales era algo inestable. Y según mis notas, la única forma sería complementar la energía del cañón con un poco de antimateria. Y lo más cercano a esto, era la energía de Henir. Así que castigué e interrogué a cada uno de los miembros de la Orden, para que me den sus secretos sobre la energía de Henir. Fue así como descubrimos el laboratorio del Esdebrian. Esta tecnología me permitía manipular la energía de Henir sin causar una catástrofe. Todo esto era como tener el poder del sol en la palma de mi mano. ¡Mira eso! ¡Es increíble! Bien, manos a la obra. Sin dudar un solo milímetro de segundo, me puse a crear los esquemas necesarios para crear el estabilizador de antimateria. Para así, regular la energía del cañón. Y crear el nuevo y mejorado Portal Disfrosen. Estoy listo. Y finalmente, podría llamar a todo el escuadrón de Hamel. Sin importar si estoy en otra dimensión. Yo, les recomiendo encarecidamente que llamen a una ambulancia. Pero no para mí. Y eso, porque el cielo se cae.